Para ingresar a Brightspace, lo primero que debes hacer es abrir el navegador web de tu preferencia. En este caso, estoy utilizando el navegador web Google Chrome. Una vez abierto el navegador, en la barra de direcciones debes colocar uninorte.edu.co. En la página de la universidad, en la parte superior, debes hacer clic en el menú Portales y luego clic en el menú Profesores y Administrativos. En la página que abre, debes colocar tu usuario sin el arroba uninorte.edu.co. y adicionalmente la contraseña. Seguidamente debes hacer clic en el botón Acceder. Una vez dentro del portal de la Universidad del Norte, debes dirigirte al menú Mis Servicios y ubicar el ícono de Cursos. Luego debes hacer clic encima del ícono e inmediatamente deberá mostrarte la página inicial de la plataforma Brightspace.